De acuerdo con la mitología mexica, los Tlaloques eran los ayudantes del dios de las lluvias Tlaloc. Eran los encargados de repartir la lluvia por la tierra en vasijas. Con base en esta historia, Enrique Lovnitz, un joven mexicano egresado de la Escuela de Diseño de Rhode Island en Estados Unidos, creó el Tlaloque, un sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia que consiste en un diseño que permite interceptarla, recolectarla y almacenarla. Su función depende del hecho de que cuando llueve, los primeros 5, más o menos 10 minutos de un aguacero van a estar lavando el techo y el agua va a caer más sucia y después de eso ya va a caer más limpia. Entonces, observa. Una pelota dentro de un tubo va a servir para que toda el agua sucia que cayó al principio quede sellada y el agua limpia ya pueda pasar a la cisterna. El Tlaloque simplemente haciendo esta separación de primeras aguas logra reducir alrededor de un 75% la cantidad de contaminación que pasa a tu cisterna comparado con si nada más mandaras directo un tubito de tu techo a una cisterna. El agua sucia que permanece en el Tlaloque también se puede utilizar. El agua del Tlaloque la podemos utilizar en WC, la podemos usar para riego, para lavar el piso, para lavar autos, pero en la cisterna vamos a tener el agua limpia que vamos a usar nosotros dentro de la casa. El Tlaloque permite conectar superficies de hasta 140 metros cuadrados y elegir cuántos litros de lluvia vas a separar. Tiene una capacidad total de 210 litros y es que se adapta a tres diferentes tamaños de techos con la capacidad de ajustar el volumen de líquido que se desea separar. De acuerdo con su creador, elimina entre 60 y 80% de los contaminantes antes de que el agua entre a la cisterna. Y la diferencia es muy evidente. El agua que quedó en el Tlaloque. Es muy grande la diferencia de calidad de agua entre lo que cae al mero principio y lo que cae después del agua cero. El Tlaloque forma parte del proyecto Isla Urbana, también desarrollado por Enrique Lovnitz. Esta iniciativa pretende construir a gran escala sistemas de captación pluvial que, según sus cálculos, suministrarían a cada hogar seis meses al año. Hasta ahora, Lovnitz y su equipo han instalado más de 2 mil sistemas en cuatro años, beneficiando a cerca de 16 mil personas en las zonas con problema de escasez de agua en la Ciudad de México. Lovnitz y su equipo han instalado más de 2 mil personas en las zonas con problema de escasez de agua en la Ciudad de México. Lovnitz y su equipo han instalado más de 2 mil personas en las zonas con problema de escasez de agua en la Ciudad de México. Lovnitz y su equipo han instalado más de 2 mil personas en las zonas con problema de escasez de agua en la Ciudad de México.